Nació el cuarto hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte compartió el video del parto, pero luego se arrepintió. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero se convirtieron en padres en la madrugada de este 3 de abril. La brasileña compartió un emotivo video del nacimiento de su bebé en su cuenta de Instagram, sin embargo, a los pocos minutos eliminó todas las imágenes. Ana Paula Consorte habría compartido las primeras imágenes de su bebé tras el parto, así como una bella dedicatoria de Predador. Pese a que sorprendió a los fans, Ana Paula se arrepintió y lo eliminó de Instagram, pero Rodrigo González logró compartir estas tiernas imágenes. Alondra García Miró se muestra llorando en sus redes sociales a días de que Ana Paula Consorte dé a luz al hijo de Paolo Guerrero. Alondra García Miró, la ex enamorada de Paolo Guerrero, ha utilizado sus redes sociales para mostrarse un poco triste, pero ¿cuál es la verdadera razón? Pues recordemos que Ana Paula Consorte estaría próxima a dar a luz al hijo de Paolo Guerrero. Sin embargo, ese no sería el motivo por el cual Alito se puso triste en sus redes sociales, sino que se mostró bastante cansada, pues asegura tener muchos proyectos y bastante trabajo, lo cual le ha impedido poder descansar. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!